Hola, hola, muy buenas tardes mis grandes amigos de mi canal de Susy Seinos, entre dos mundos, ahora con el tema de cómo perder el miedo ante las cámaras. Chicos, no es que uno le tenga miedo a una cámara, es que realmente el miedo es la reacción de todas esas personas que están detrás de esa cámara. ¿Se dan cuenta? No es la cámara en sí que le da miedo a la gente. Yo tenía, yo crecí con mucha inseguridad, porque obviamente yo vengo de una familia disfuncional y yo vengo, venía con muchas inseguridades, gracias a Dios, pues tuve que separarme de ese círculo vicioso donde hacía mucho bullying. Y realmente gracias a que me separé de ahí, estoy ante esta cámara hablándoles como les hablo. Me como mi plátano, me acabo de despertar, tengo hambre. Yo antes pensaba que el comer ante una cámara era la falta de educación. Pero es parte del show. ¿Por qué? De alguna forma demuestro seguridad. De alguna forma es... Estoy aquí en confianza con ustedes. ¿Se dan cuenta? Si antes no traje mi plátano macho. Me hubiera traído mi plátano macho, pero pues ese va frito. Este, no es porque uno les quiera antojar, ven que luego salgo con la paletita, el yogur. Pero de alguna forma es porque me siento de decirles, me siento segura con ustedes, me siento en confianza. Pero yo tiene poquito, en serio se los digo, que yo recuperé mi confianza en mí, mi seguridad. Porque pues yo vengo de una familia disfuncional, donde el papá es un machista de primera, donde no permitía que nosotras nos expresáramos. Si nosotras hablábamos algo, ya nos echaba la mirada. Cuando llegaba a familiares a la casa y platicaban, yo me atrevía a hablar. Pero siempre mi papá con sus ojos de puñal, como que al hombre macho se le hace malo que una mujer se exprese. ¿Se dan cuenta? Y entonces pues imagínense, pues ya uno crece así toda, este, ¿cómo se dice? Este, pues insegura y caminando por la vida así, de que pues tú no vales, tú no debes de hablar, tú no debes de sacar lo que sientes, porque pues tú eres mujer y tú te aplacas y te callas, ¿no? Entonces así era, este, y aparte del bullying, ¿no? Que siempre se ejerce en la familia. Yo siempre he dicho, la mayoría de problemas de cosas que anda cargando uno es desde el nido, desde la familia. Porque pues el papá, los papás son los que te deben dar la seguridad y la libertad de expresarte y de crecer sano, ¿no? Pero pues en este caso, pues mi papá bien macho. Últimamente llegué a platicar con él, pero igual con sus ideas machistas y qué flojera, ¿no? Bueno, yo les digo esto porque la raíz muchas veces de sus inseguridades ante expresarse viene desde la casa. Entonces, si tú sales de un hogar así y entras con un hombre machista, pues ¿cuándo te vas a expresar, mamacita? O tú, este, hombre, ¿no? Creciste ya con eso y no sanaste. De que pues te debes de callar porque lo que tú dices le puede molestar a la gente. Entonces son muchas cosas ahí que se engloban para que una persona no se pueda expresar ante una cámara. O que le tengan miedo a las cámaras. ¿Se dan cuenta? Yo no tiene, tiene poquito, chicos, eh. Tiene poquito que yo perdí el miedo que yo, este, pues tiene que como siete años que estoy en Facebook. Ocho años. Y ahí es donde yo empiezo a perder el miedo. Pero lo empecé con audio, este, audio videos. O sea, yo empecé con audio videos y, este, y pues obviamente mi música de fondo que era lo que me daba más seguridad. Y, te, empecé mucho con audio videos, mucho tiempo. Y después dije, ¿por qué no transmito? Y, este, y entonces empiezo a transmitir. Pero obviamente, pues también la gente de Facebook hay cada patancito que, pues que también te, te ofende, ¿no? Y te dice, pero no duele tanto, chicos. O sea, neta, a mí me buleaban, me decían tantas cosas, me la rementaban y todo. Pero no duele tanto como cuando te bulea tu familia. O sea, porque dices, ¿cómo es posible que mi propia sangre, no? Que yo soy de su sangre y me estén ahí. Cualquier cosita. Es que tú te, se burlan de ti, ¿no? Es que tú dijiste esto. Es que cómo te viste. Es que cómo te equivocaste con la palabra. Y no, 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 no te los quitas de encima. Ahí están sobres de ti. Y dices, no juegues, o sea, no. Y en cambio, una persona ajena, pues dices, yo ni lo conozco a este tipo. Y obviamente lo bloqueas, ¿no? Pero a veces cuando estás dentro, viviendo dentro del rol o el círculo vicioso de una familia así. Dices, ¿cómo me deshago de esto, no? Gracias a Dios. Pues yo ya tengo muchos años fuera de. Entonces, les digo, la mayoría de los problemas que tenemos de los tímidos. No sé, todos los problemas psicológicos vienen de la familia. ¿Se dan cuenta? Entonces, pues hay que sanar, chicos. Hay que sanar eso. Y darte cuenta que realmente, pues todos tenemos derecho. Derecho a expresarnos. Ya sea ante una cámara, ante cualquier lugar, ¿no? Pero a mí me costó mucho trabajo. Pero sí, cuando empecé a transmitir, obviamente, se vea mi cara. Y pues yo me ponía roja, así se me sentía bien caliente en mi cara de la vergüenza. Pero yo dije, bueno, pero es que si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Y yo me quiero expresar. Yo quiero decirle al mundo lo que yo siento. Quiero, no sé, muchas cosas. Pero yo lo logré porque yo estaba lejos. O sea, yo ya vivía sola. Pero yo estando con mi familia, yo no hubiera logrado nada. Yo no estuviera ahorita, en este momento aquí, expresándome. ¿Se dan cuenta? Entonces, les digo todo el peso que cae sobre uno por la familia. Es muy importante, chicos y chicas. Entonces, tú, mamá, papá, si me estás viendo, no cometas estos errores. Deja de juzgar a tus hijos. Dale seguridad, que ellos expresen y que hablen. Si se equivocan, pues es obvio, ¿no? Es obvio que apenas se están enseñando a expresarse. Y tú los debes de ayudar, los debes de apoyar. No debes de truncar eso. Chico, papá, mamá. O sea, esto es muy importante. Entonces, motívalo, no te burles de él. Si no se supo decir esta palabra, no te burles de ellos. Motívalos, no, corrígelos con amor, como lo he dicho. Y para que ellos realmente se desenvuelvan. Ahora bien, pues hay mucha gente que está entrando en YouTube, pero les da pena. Les digo, o sea, yo noto a la persona cuando le da pena cuando baja mucho la voz. Y se va mucho de cámara. Es decir, se graba y está muy lejos de la cámara. Y baja mucho la voz. Ahí me doy cuenta cuando la persona no, es muy tímida, es muy así, con muchos complejos. Entonces, pues muchos dicen, no, es que tampoco voy a tener la cámara acá. No se trata de eso, pero simplemente que se vea tu seguridad. Pero yo sí veo mucha persona que todavía está insegura y pues están así, como que bajan la... No sé, o sea, te das cuenta de muchas cosas. Y entonces, pues yo no, yo de un tiempo para acá, pues dije, a fluir. Vine a fluir a la vida. Vine a expresarme. Independientemente si le caigo bien o no a la gente. Eso es cosa que a mí realmente no me interesa. Me interesa yo. Me interesa expresarme, sacar lo que siento. Y miren que he sanado de muchas cosas, eh, que yo traía arrastrando. Muchos de ustedes ya saben mi historia. Y he sanado. Dicen que, ¿por la qué? Que sanas a través de la boca. Entonces, sí, las transmisiones que yo he hecho en Facebook me han sanado, que no tienen idea. Me ha servido de terapia. Entonces, es muy importante saber, hablar ante una cámara. No saber, sino que buscar la forma de, a través de terapia. Yo todavía tengo terapia. No dejo mis terapias. En serio. Aunque me vean ustedes ya una mujer muy segura de mí misma, yo no dejo mis terapias. Perdón, ni nunca las voy a dejar. Porque son un sostén para mí. Y con la ayuda de Dios, obviamente, ¿no? Pero yo no dejo mis terapias, señores. Realmente, yo soy una mujer muy, muy dañada. En serio. Ustedes me verán que es muy sana y que no, y que echen las ganas. Y que bailando y que cantando. Pero realmente, yo soy una mujer muy dañada. Psicológicamente, de muchas formas, ¿no? Soy una mujer muy dañada. Era, porque yo ahorita estoy sanando. Les digo, no dejo mis terapias. Pero es muy importante, chicos, chicas, que realmente ustedes luchen por su estabilidad emocional. Cuando ya te sientes más seguro y más segura, pues hablas ante una cámara como si nada. Aparte, yo no veo la cámara como si hubiera mucha gente viéndome. Yo veo la cámara así como si yo estuviera hablando con una amiga o un amigo. Yo no siento que hablo para mucha gente. Yo no veo eso. O sea, porque imagínate, te enfocas en que, no, es que mucha gente me está viendo. No, lo que yo digo, pues entonces, ¿cuándo vas a avanzar, mi reina o mi rey? No, a ustedes, este, vean la cámara como si realmente estuvieran hablando en confianza con un amigo. Que si te escucha, que nunca te va a juzgar ni a criticar. Ustedes véanlo así y desenvuélvanse. Si se no tienen, si no hablan con las palabras correctas, si, este, tartamudeaste, si eso, el amigo te va a comprender. ¿Se dan cuenta? O sea, ustedes psicológicamente también ayúdense. No, no se lo dejen todo a lo de afuera. Ni dependan de todo lo de afuera. O sea, ustedes dependen de lo que sienten, de este y que el otro. Y mentalmente, como decían en el otro video, mi amigo Lucio, la mente es muy poderosa. Entonces, yo siempre cuando grabo, pues yo siempre estoy pensando que estoy hablando con una amiga que tengo mucha confianza. O con un amigo. ¿Se dan cuenta? Pero si yo me pongo a pensar, no, es que hay mucha gente que me van a decir gorda o me van a decir hermosa. No, pues ya, ya, ya chafió, ¿no? Ya. Pero no, yo, o sea, ¿no? Siempre, este, solo y, ¿cómo les digo? Siento que esta persona que me escucha me ve hermosa, me ve bonita. Por eso me siento así como, me siento bonita. Y estoy bonita. Pero nunca, nunca estoy, que, ay, es que mira, es que me, como me veo. Y que migreña y que no, no, en la seguridad les digo. Yo la empecé a recuperar, pero me tuve que alejar. Y realmente yo no pienso regresar a ella porque me digan. Porque no, en serio, tristemente yo no he recibido ningún reconocimiento de mi raza, neta. De mi hijo, sí. El mayor, perdón. Ay, los gallitos. Pero así de mi familia, de mis hermanos, de mis padres, les apuesto que voy y me avientan un zapatazo. Por todo lo que he hablado, ¿no? Pero es necesario. Porque por desgracia, en la familia es donde vienen todos los males. Todos los males del ser humano, neta. Entonces, este, pues muchas veces ni siquiera es de afuera. La gente así. Luego ni te pela. Les voy a platicar rápido. Yo antes era muy acomplejada con la combinación de ropa. Yo no tenía que ponerme en esa ocasión. Eran tiempos de lluvias también. Me salgo, me tuve que ir al metro. Y entonces yo iba con una ropa nada combinable, pero no tenía de otra. Yo me acuerdo que fui a, por unos, unos, este, papeles de, que me fui a hacer, ¿cómo se llama? Médicos, por unas placas. Y tuve que tomar el metro. Y entonces me fui así con mi ropa. Y yo dije, ay, Dios mío. Pero saliendo desde mi casa, yo empiezo a ver gente que realmente no tenía combinación en su ropa. Había señores que iban con mocasines y sus pants. O sea, y entonces, pues ellos bien seguros de sí mismos. Y yo dije, bueno, entonces ya también uno lo tiene en la cabeza. Me subo al metro y igual veo tantísima gente que no combinaba su ropa, pero felices. Veía su cara y se veían felices, contentos. De que no les importaba el que dirán. Y dije, yo llena de complejos, pero les digo que todo es a raíz. Entonces, bueno, les doy estos tips, chicos. Hagan esto que les digo y neta, al rato ya van a estar así. Y el comer delante de una cámara no es una falta de respeto. Es que yo tengo confianza. ¿Tengo confianza? Eso dicen que es bueno comerse. Es como la cascarita de la cascarita, pero es blanco. Es bueno. Yo, o sea, no es una falta de respeto comer ante una cámara. Es tener confianza porque estoy hablando con un amigo, con una amiga. Y entonces hasta me atrevo a cantar y les he cantado ante la cámara. No canto bien y nada, pero porque yo tengo, yo me imagino que yo estoy hablando con una persona que es de confianza y que nunca me va a juzgar ni me va a criticar. Y los que lo hacen, yo no presto oídos a esas cosas. Simplemente borro comentarios negativos. Me quedo con los positivos. Porque realmente no debemos de darle ese, ¿cómo se dice? Ese poder a esa clase de gente que nada más se aniquila. Entonces, ¿quién tiene más poder? Ellos o tú. Obviamente uno. Entonces, como poderoso, vamos a lograr muchas cosas. Es mi secretito, chicos. Les tuve que decir eso, pero pues es la verdad. Bueno, si les gustó mi video, suscríbanse, dejen su like. Y pues aquí estamos. Les mando la luz rosa, la más poderosa, que es el amor de mi padre. Y pues aquí estamos, chicos. Y pues no, no presten oídos a críticas de nadie. La abertura. Ya me voy. Adiós. Adiós.